Y yo le hablaba del mar y le contaba como murmura siempre sin decir nada yo no conozco la mar, me contestaba como andar en la playa si soy serrana Y yo le hablaba del mar y le contaba como murmura siempre sin decir nada y yo no conozco la mar, me contestaba como andar en la playa si soy serrana tenía los ojos azules porque con el mar soñaba tenía los pechos de piedra y era de sal su mirada y un día bajó hasta el mar por ver el agua y recordar la sierra desde la playa y se volvió a su tierra una mañana al agua chica del río de su montaña y yo le hablaba del mar y le contaba como murmura siempre sin decir nada y yo le hablaba del mar y le contaba como murmura siempre sin decir nada y yo le hablaba del mar y le contaba como murmura siempre sin decir nada y yo le hablaba del mar y le contaba como murmura siempre sin decir nada y yo le hablaba del mar y le contaba como murmura siempre sin decir nada Amén.